¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Rudolf! ¿Qué haces afuera? Mi padre ha sido muy estricto conmigo recientemente, pues en realidad ni siquiera quiero irme a casa. ¿Por qué le haría eso a un chico tan bueno como tú? No te preocupes, yo te ayudaré. ¿Cómo? Entremos primero. Si hay algún problema, yo me encargaré de ellos. ¿Verduras? ¿Zanahorias? ¡Los he comido durante meses! ¡Odio las verduras! ¡No te preocupes! ¡Verduras! ¡Zanahorias! ¡Damelas todas! ¡Flazo! ¡Kiki! ¡Qué te gusta! ¡Puedes continuar y servirte tú mismo! ¡Rudolf! ¡Come verduras primero! ¡No seas quisquilloso! ¡Señor Fu! ¡Me gustan más las zanahorias! ¡Puedo tener más! ¡Mira! ¡Kiki no es un chico quisquilloso! ¡Qué buen chico! ¡La calabaza amarga es buena para ti! ¡Rudolf, aquí tienes! ¡La calabaza amarga es mi favorita también! ¡Papá! ¡Ya terminé! ¿Puedo ir a jugar con Kiki afuera? ¡Vamos afuera! ¡Espera! ¡Rudolf! ¿Qué debes hacer después de las comidas? ¡Lavar platos! ¡Mi padre parece odiarme! ¡Tengo una idea! ¡Es esponja! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Papá! ¡Buen trabajo! Ahora que todos los platos están limpios, ¿puedo salir a jugar con Kiki? No, no puedes. Tienes que leer clásico de tres personajes. ¡Pobre Rudolph! ¡No tienes tiempo para jugar! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Máquina de la historia! ¡Rudolf! ¡Juguemos a las damas chinas! Pero tengo que leer el libro. ¡La máquina de la historia lo leerá por nosotros! ¡Podemos jugar mientras lo escuchamos! ¡Me parece fantástico! ¡Sí! ¡Creo que estoy ganando! ¡Ja! ¡Déjame mostrarte lo que tengo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tortilla para el desayuno! ¡Es el favorito de Rudolph! Y pan y leche para bocadillos. ¡Rudolf estará feliz! Debería dejar una nota para Rudolf. Kiki, ¿qué haces aquí? ¡Beni, mira esto! Querido Rudolf, me voy a un viaje de negocios de tres días. En la nevera encontrarás tu desayuno. Tortilla para el primer día. Ensalada de verduras con atún para el segundo día. ¿Y el tercer día? Espero que desarrolles buenos hábitos y crezcas para ser un buen hombre. Soy demasiado estricto con Rudolf. ¿Y si me odia por eso? ¡Rudolf, tu padre te quiere tanto! ¡Papá! Papá, ¿estás bien? Estoy bien. Papá está bien. Seré un buen chico y no te defraudaré. ¡Oh, Kiki! ¿Por qué te tardas tanto? ¿Has terminado tu tarea? ¡Oh, Kiki! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡La máquina expendedora está rota! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Ah? ¡Ah! ¡Alguien viene! ¡Oh, no! ¡Es Whiskers! Necesito una batería para mi juguete. ¿Dónde lo puedo comprar? ¡Guau! ¡Es una máquina expendedora! ¡Tendré una batería! ¡Él necesita una batería! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Tengo una batería! ¡Menos mal! ¡Casi me atrapan! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Rudolf? ¡Por favor no vengas acá! ¡Por favor no vengas acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una máquina expendedora! ¡Ah! 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 ¡Quiero comprar una soda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No hay soda! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tarda tanto? ¡Tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Soy demasiado inteligente! ¡Quiero comprar algo más! ¿Quiere comprar algo más? ¡No importa qué compre! ¡Encontraré la forma! ¡Oh, quiero una manzana! ¡Oh, alguien mordió esta manzana! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Esa es una manzana nueva! ¡Oh, sí! ¿La máquina cambia automáticamente los productos? ¡Oh, Miu Miu! ¡Ven aquí! ¡Mira lo que hace esta máquina expendedora mágica! ¡Una máquina expendedora mágica! ¡De verdad! ¡Quiero intentarlo! ¡Oh, no! ¡Miu Miu es muy inteligente! ¿Cómo haré para que no me atrape? ¡Ah! ¡Tomaré jugo de limón! ¿Ah? ¿Un jugo de limón? ¡Oh, no! ¿Cuál es el jugo de limón? ¡Ah! ¡Probaré este! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no es jugo de limón! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Realmente cambia las cosas! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Te lo dije! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Esto no es! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Olvida el jugo de limón! ¡Tendré leche! ¡Leche! ¡La tengo! ¡Por favor, funciona esta vez! ¡Kiki, sal ya! ¡Sé que eres tú! ¡Miu Miu! ¡Rompí la máquina expendedora! ¿Tú la rompiste? ¡Mira! ¡No está rota! ¡Estaba desenchufada! Máquina expendedora Baby Buzz ¡Sí, es cierto! ¡Déjame cantarlo! ¡Hace tanto calor! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿10 dólares? ¡Oh! 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 ¡Este es tu cambio! ¡Oh! 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 ¿Lo ayudo con la entrega? ¿Tú? ¡Sí! ¡Aquí hay dos billetes de 5 dólares! ¿Los puede cambiar por mi billete de 10? ¡Oh! 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 ¿Este no fue el que le di? Bueno, ¿puede darme otro? Señor, sus órdenes. Por favor, tómelas. Son muchas. ¿Puedes llevarlas adentro? Te pagaré más. Lo siento. Solo hago las entregas. ¿Pagar? Yo puedo hacerlo. Págueme 10 dólares. ¿Tú? No me creé. Puedo hacerlo. Por favor, hágase un lado. Muy bien. ¡Vaya! ¡Eres fabuloso! ¡Entra y descansa! El aire acondicionado se dañó. Usa este ventilador. Ten tu dinero. Gracias. ¡Este tampoco es! ¡El aire acondicionado! ¡Tengo una idea! ¿Dijo que se dañó el aire acondicionado? Sí. ¿Por qué? ¿Puedes repararlo? No. Pero puedo hacer que se sienta tan fresco como si funcionara. ¿De verdad? ¿Podría cambiarme el billete de 10 dólares que me dio? ¿Alguna diferencia? Está bien. Lo prometo. Es muy refrescante. ¿Dónde está mi billete? ¿Dónde se me cayó? No puedo encontrarlo. Estoy sediento. Iré por un poco de agua. Bueno, hora de cambiar el billete. De acuerdo. Elige tú el billete. Una soda, por favor. Aquí tiene. Aquí está su cambio. Este billete es muy extraño. ¡Esa es mi billete! ¿Qué sucede contigo? Está siendo grosero. No quise serlo. ¡Quiero ese billete! No. Ya le di ese billete a la señorita. Lo siento. ¿Está usted bien? ¡Es dinero falso! ¡No es cierto! No hay dinero falso en mi tienda. Fue el billete que le di por el agua. ¿Por qué el número 10 está en el lado contrario? ¿Por qué lo hiciste? Lo encontré en la calle. Lo llevaba al banco. Deja de mentir. Vamos a la policía. ¡No le miento! Disculpe, ¿puedo revisar el billete falso? ¿Quién es usted? Soy un coleccionista y extravíe un billete mal impreso. ¿Dinero mal impreso? Sí. ¿No? El de la foto fue mal impreso. Así que puede ser coleccionado. ¡Se ven iguales! ¿Ah? ¿Qué? ¡Sí! ¡Al fin lo encontré! ¡Aquí usted perdió el billete! Sí. ¿Puedo tenerlo de vuelta? ¡Por supuesto que sí! Niño, lo siento. Tenías razón. Lo siento. No te creí. Está bien. Lo siento mucho. Aquí está su cambio. Niño, muchas gracias. Estoy tan contento por encontrar mi billete. ¡Compraré helados para todos! ¡Sí! Espero que funcione. Fallé otra vez. ¡Hej, lo siento! ¡No! ¡Nube robot! ¿Dónde está el hueso? ¡Puedo usar la llave! ¡Otro invento que sale mal! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Te tengo! ¿Dónde la guardo? ¡Kiki! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, señor Dao! ¡Vamos a hacer un picnic! ¿Quiere unirse a nosotros? ¡No puedo! ¡Estoy muy ocupado! ¡Mira! ¡Esto es para ti! ¡Toma! ¡Guau! ¡Es un gran algodón de azúcar! ¡Gracias, señor Dao! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¿Ah? ¿Un algodón de azúcar volador? ¡Oh! ¡Es una pequeña nube! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kiki! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Te resfriaste! ¡Toma un poco de sopa! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mi sopa! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Es una pequeña nube! ¡El señor Dao me la dio! ¡Está absorbiendo el vapor! ¡El vapor se ha ido! ¡Ajá! ¡Vaya, Kiki! ¿Pero qué es eso? ¡Es una pequeña nube! ¡Es genial! ¡Mira lo que puede hacer por nosotros! ¡Ah! ¡Por allí nube! ¡Ah! ¡Por allí nube! ¡Ah! ¡Guau! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! Vaya, eres genial, pequeña nube Así que el amo lo hizo esta vez Voy a atraparla de nuevo No funciona ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es el señor Dao! ¡Vamos! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Señor Dao! ¡Vamos, apaga la máquina! ¡Oh no! ¡Qué haremos! ¡Señor Dao! ¡Señor Dao! ¿Está bien? Señor Dao, ¿puede decirnos por qué trajo la aspiradora al bosque? ¡La usó para recoger la fruta! ¡Miren! ¡Ayuda! ¡Arruda! ¡Kiki, Kiki, Kiki, ayúdame! ¡Oh, ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, pequeña nube! Pequeña nube nos salvó Pero... Se ha ido ¡Miren! ¡Miren! ¡Es una pequeña nube! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Hay algo brillante! ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué hay en la cueva? ¡Es tan impresionante! ¡Tengo que ir a traer a mi amo! ¡Oh! ¡Hola, señor Dao! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ah! ¡Nada! ¡Déjame en paz! ¡Estoy ocupado! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Déjeme ayudarle! ¡No! ¡No! ¡Solo vete! ¡Venga cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ya voy! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Menos mal! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados en esta cueva! ¡Has arruinado todo! Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¡Guau! ¡Vengan acá! ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Qué sucede con ustedes, chicos? ¡Es cristal! ¡Señor Dan! ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! ¿Pero qué sucedió? ¡No lo sé! ¡Oh, Miu Miu! ¡Ten cuidado! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Qué es lo rojo ahí abajo! ¡Hace mucho calor! ¡Magma! ¡Eso es magma! ¡Estamos muertos! ¡Deja convertir en un perro caliente! ¡Ya sé! ¡Estaremos a salvo si podemos llegar al otro lado! ¡Saltemos! ¡No! ¡Banga! ¡Brillante! ¡Déjame ir primero! ¡No! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, señor Dao! ¡Estoy segura también! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Nooo! ¡Que puedo hacer? ¡¿Qué hice? ¿Qué hago ahora? Amo, nunca me verás más. Ayúdame. Por favor, ayúdame. ¡Levántame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace demasiado calor! ¡Ya no puedo! ¡Quiero ir a casa! ¡Todos cálmense! ¡Vamos allá! ¡Puede haber otra salida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esa es la única forma! ¡Hace tanto calor! ¡Estaba simplemente flotando! ¡Miu Miu, ven aquí! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Ah! 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 ¡Oigan todos! ¡Creo que encontré una salida! ¿Una salida? ¿Así de alto? ¿Vas a volar fuera de la cueva? ¿Volar? ¿Volar? ¡Volemos fuera de la cueva! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo vas a volar? ¿Te convertirás en pájaro? ¡Estamos volando! ¡Llévame contigo! ¡A mí también! ¡No te estamos cañando! ¡Tal vez somos demasiado pesados! ¡Todos cuidados! ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Se corta ahora! ¡No! ¡No puedo renunciar al cristal! ¡Demasiado caliente! ¡Caliente! ¡No! 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 ¡Lo logramos! ¡Mi cristal! ¿Dónde está mi cristal? ¡Guau! ¡Guau! ¿A dónde van estas hormigas? ¡Oh! ¡La casa del señor Dao! ¡Tú otra vez! ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué es eso? ¡Se ve genial! ¿Qué vas a saber? ¿Es una super mega fábrica? ¿Qué? ¡No es nada! ¡Tengo un acertijo! ¡Nunca lo adivinarás! ¿Qué es? ¡Déjeme intentarlo! Algo que es un perro, pero no puede ladrar ni comer. ¿Qué es? Probablemente no lo sepas. ¡Vete a casa y piénsalo! ¡Ya sé! ¡Es un perro caliente! ¡Salchicha! ¡Gol! ¡Gol! ¡Guau! ¡Un gran perro caliente! ¡Parece delicioso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso duele! ¡Deprisa! ¡Apaga el fabricador de alimentos! ¡Así que es un fabricador de alimentos! ¡Es asombroso! ¡No! ¡No lo es! ¡Apágalo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Quería pedir una gran jalea! ¡Jalea! ¡Oh, no! ¡Voy a suceder! ¡Deja de intentar! ¡No sirve de nada! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que desconectarla! ¡Pero! ¡Pero! ¡Yo la dudaré! ¡Me lo comeré todo! ¡Eso es asqueroso! ¡Ahora es mi turno! ¡Puedo mover mi mano! ¡Date prisa! ¡Quítame el queso de encima! ¡Queso! ¡Hola! ¡Rápido! ¡Quiero grabar un mensaje! ¡Por favor envíalo a mis amigos! ¡Gracias! ¡Fabricador de alimentos del señor Dao! ¡Ah! ¡No ha terminado todavía! ¡Hace mucho calor! ¡Quítame el queso de aquí! ¡Quítame el queso de aquí! ¡Quítame el queso de aquí! ¡Estamos aquí! ¡Genial! ¡Ustedes están aquí para salvar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Un fabricador de alimentos! ¡Quiero donas! ¡Quiero dulces! ¡Quiero sushi! ¡Helado! ¡Helado! ¡Algadón de azúcar! ¡Gelatina! ¡Galetas! ¡Helado! 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 ¡Tengan cuidado! ¡Oh! ¡Esto no está muy bien! ¡Quiero el godón de azúcar! ¡No! ¡Kiki! ¡Ayúdenme! ¡Mio, mio! ¡Kiki! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Tengo que apagarlo! ¡Ahúdenme! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Guerde! ¡Todos están atrapados en comida! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¡Una hormiga! ¡Quique! ¡Whiskers! ¡Esto da cosquillas! ¡Quique! ¡Están a salvo! ¡Las hormigas nos salvaron! ¡Estupendo! ¡Gracias hormigas! ¡Gracias! ¿Dónde está el señor Dao? Miren. ¡Aaahhhh! ¡Aaahhh! Ahhhh! Ah? ¡Recipiente de basura! ¡Uy! ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¡No! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡No tiren basura! ¡Paren! ¡No tiren basura! ¡No tiren basura! ¡No tiren basura! ¡Camión de basura! ¡Camión de basura! ¡Camión de basura! ¡Basurero! ¡Camión de basura! ¡Camión de basura! ¡Camión de basura! ¡Oh! 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 ¡Mi boleto! por favor yo soy el actor soy el héroe del bosque de bambú entonces yo también hola hola es un boleto familiar soy uno de su familia familia son pingüinos y tú eres un panda boleto qué tengo que hacer realmente necesito entrar y estar en el escenario déjame pensar pelota de goma aquí está tu pelota atrápala encontraré la manera de entrar puerta ahí voy calma calma este muro es muy alto tengo una idea árboles de bambú tú otra vez quieres entrar sin un boleto de ninguna manera déjame ir déjame ir fuera de aquí por qué no me deja entrar soy uno de los actores mire wow tú eres el héroe de la obra puedo entrar ahora los actores no necesitan boletos y ah no yo que no puedo ah ah tener un autógrafo Las hojas siguen cayendo. ¡Nunca podré terminar! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Dao! ¿Estás cansado? ¡Mira! ¡Este es mi nuevo invento! ¡La máquina de tornados! Barrerá todas las hojas por ti. Este es el botón de encendido y este acelera la velocidad. ¡Otra cosa! No lo uses para cosas pesadas. ¡Es peligroso! ¡Toma! ¡Guau! ¡Huele bien! ¡Kiki! ¡Se ve delicioso! ¡Podemos hacer jalea con ella! ¡Sena bien! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No, no! ¡Derecha! ¡Ellos de nuevo! ¡La fruta se ve deliciosa! ¡Haré mucha jalea con todo eso para mi querido amo! ¡Casi! ¡Un poco a la izquierda! ¡No! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡No, no, no! ¡No! ¡Puedo espantarlos con la máquina de tornados y tener toda la fruta! ¡Más arriba! ¡Prueben esto! ¡Máquina de tornados! ¡Ya terminaste! ¡No puedo más! ¡Un poco más! ¡El viento! ¡Se siente muy bien! ¡No, no quiero ayudarlos! ¡Regresa! ¡Pues no podremos hacer jalea con ella! ¡Oh, qué gran salto! ¡Piki, eres muy inteligente! ¡Sí! ¡Siguen ahí! ¡Intentemos la máxima velocidad! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Tengo una fruta! ¡Mira! ¡Falló! ¡Intentemos de nuevo! ¡Lo lograremos! ¡Será divertido! ¡Tiki! ¡Ya te daré! ¡Cuidado! Creo que escuché a alguien Está seguro No hay nadie aquí Estoy agotado ¡Descansemos un poco! ¡Está bien! ¡Au! ¡Esto duele! ¡Se han ido! ¡Todas son mías! ¿Qué fue ese sonido? Regresemos a ver ¡Guau! ¡Las frutas cayeron por sí solas! ¡Y son muchas! ¡No! 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 ¡No lo encuentro remoto! ¡Señor Dao! ¡Sálquate acá! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Muchas frutas! ¡Lo tengo! ¡Gol! ¡Señor Dao! ¡Ya sé! ¡El pequeño balón está causando el tornado! ¡Tengo una idea! ¡No! 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 ¡Ahí voy! ¡Se detenco! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Vengan a ver! ¡La fruta se volvió jalea! ¡Está dulce! ¡Alto! ¡Es mía! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡No puedo aguantar más! ¡No te rindas! ¡Ya casi lo logro! ¡Un poco a la derecha! ¡A la derecha! ¿Entiendes? ¡Izquierda y derecha! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Traeremos a tu bebé ahora mismo! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Todo es tu culpa! ¿Qué es esto? ¡Un huevo de la suerte! ¡Esto debe ser un regalo para mí! ¡Vaya! ¡Qué hermoso! ¡Está encima del árbol! ¿Qué haremos? ¡Alguien viene! ¡Escóndete! ¡Vaya! Hiciste un buen trabajo. Sigue colgando las luces. Voy a preparar la cena. ¡Ya se fue! ¡Vamos hacia allá! ¡Ten cuidado! ¡Oh no! ¡Ajá! ¡Un hueso! ¡Hank! ¿Estás bien? ¡No puedo alcanzarlo! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡No soy tan alto! ¡Déjame hacerlo! ¡No, no! ¡Tengo una idea! ¿Bien? ¿Qué haces? ¡Lánzame a la cima del árbol! Izquierda. Un poco a la derecha. Izquierda. ¡Dije izquierda! ¡Ah! ¡Ahí está el huevo! ¡Kiki! ¡Oh! ¡Mis luces! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es el huevo! ¡Ah! ¡Se quebró! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que devolverlo! ¡Dao! ¿Has terminado? Mamá pájaro, lo siento. Aquí está tu bebé. ¡Lo siento! ¡Mami! ¡Mami! ¡No, no! ¡No soy tu mami! ¡Hola, pececito! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Pececito! ¡Mira hacia acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tú de nuevo! Lo siento. Quería alegrar al pez. No quise asustarlo. No me asustaste. Asustaste a mi pez. No quería... ¡Sé que sí querías hacerlo! ¡Mira a mi pobre pez! ¿Ah? Le gusta la comida de pez. El pez parece solitario. ¿Por qué no le buscamos amigos? ¿Buscarle amigos? Está bien. ¿Y dónde están los peces? Te mostraré cómo atraer a los peces. ¡Comida de pez! ¡Mira esto! Atraeré a los peces. ¡Vengan y coman! ¡Peces! ¡Es mi turno ahora! ¡Es mi turno ahora! ¡Ay! ¡Muchos peces! ¿Dónde está el señor Dao? ¡Besecita! ¡Come esto! ¡Ah! ¡Hace cosquillas! ¡Te presentaré a un nuevo amigo! ¡Señor Dao! ¡Aquí está! ¡Mire el pez! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Está en peligro! ¡Oh! ¡Ya no puedo nadar más! ¡Tengo una idea! ¿Qué molesta es esta máscara? ¡Señor Dao! ¡Estamos atrapados! ¡Oh! ¡Escóndete! ¡Ya se fue! ¡Eh! 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 ¡Qué hacemos! ¡Ah! ¡Mire, señor Dao! ¡Muchos peces! ¡Oh! ¡El pez estaba triste porque perdió su libertad! Si puedo salir de aquí, liberaré al pececito ¡Todo esto es tu culpa! ¡Qué mala idea! ¡Eres tú! ¡No me comas! Los amigos del pececito nos ayudaron. ¡Nos salvaron! ¡Señor Tao! ¡Recuerde que prometió que lo dejaría ir! ¡Ve antes que cambie de opinión!